Amigas y amigos reporteros, compañeros reporteros gráficos, muy buenos días, bienvenidos a la Residencia Oficial de Los Pinos y gracias. Gracias por haber atendido a esta invitación que les formulamos para esta conferencia de prensa. En virtud del siguiente evento que ustedes conocen y al cual están invitados, vamos a terminar esta conferencia a las once y media en punto. En caso de que hubiera algunas preguntas pendientes, podrán enviárselas a Licea Ignorosa, quien les dará puntual respuesta, porque tendremos esa limitación de tiempo, ustedes se tienen que ir al siguiente evento. Esta conferencia de prensa la ofrecen la Licea Rocío Ruiz de Chávez, subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía y el licenciado Eduardo Sánchez Hernández, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia y vocero del Gobierno de la República, quien hace uso de la palabra en primer término. Muchas gracias, don Roberto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Una economía competitiva requiere de un ambiente de negocios que propicie la mayor productividad al menor costo. Entre más complicado es cumplir con obligaciones y trámites, resulta menos atractivo para los emprendedores operar en la formalidad. A más trámites, menos ganas de emprender. Hoy en día, las micro, pequeñas y medianas empresas aportan siete de cada diez empleos a nuestra economía. El 70 por ciento son creados por ellos. A lo largo de todo el territorio nacional hay miles de historias de éxito que empezaron con una buena idea, con el anhelo de crecer, con las ganas de emprender. Y porque México necesita más y más historias similares, desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el Gobierno de la República ha dispuesto recursos personal y empeño para alentar el espíritu emprendedor con diversos apoyos financieros y también con una profunda mejora regulatoria y operativa. A lo largo del sexenio se ha brindado respaldo y acompañamiento a los emprendedores como nunca antes había ocurrido. Por ejemplo, se creó el programa Crédito Joven, mediante el que se han canalizado mil 650 millones de pesos para impulsar el potencial innovador y productivo de jóvenes emprendedores. También se creó el Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, que en el sexenio ha invertido más de 31 mil millones de pesos en apoyo a casi cuatro millones de emprendedores micro, pequeñas y medianas empresas en todo el territorio nacional. Además de estos programas, este gobierno ha hecho una amplia reforma regulatoria silenciosa, dice el secretario de Economía. Pues sí, porque la verdad es que sin hacer mucho ruido se ha hecho una reforma regulatoria impresionante para lograr que se faciliten los trámites y que los emprendedores no encuentren en estos trámites un obstáculo que les impida seguir adelante. Desde la Secretaría de Economía se han impulsado múltiples acciones para facilitar la apertura y operación diaria de las empresas. Para ello, ha trabajado con el Congreso de la Unión para resolver en nuestras leyes los principales programas que los propios emprendedores han identificado en la legislación como obstáculos para su diario acontecer. Y también ha puesto en operación plataformas tecnológicas para facilitar la vida de las empresas. Hoy, constituir una empresa, obtener el Registro Federal de Contribuyentes, inscribirla en el Registro Público de Comercio o darla de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social se pueda realizar desde tu empresa en línea. Antes había que ir a todas estas dependencias para realizar trámites, para hacer colas, para llenar papeles, para sacar copias, para hacer una enorme cantidad de gestiones para lograrlo. Hoy se puede hacer inmediatamente a través de su iPad, de su computadora, incluso de sus teléfonos inteligentes, se puede hacer este trámite con absoluta comodidad e, insisto, sin hacer filas, sin formarse en ventanillas, sin adjuntar documentos y sin hacer mayor gestión que la propia tecnología le permite. Esta plataforma única de servicios para empresas sin costos, sin turnos, sin citas, sin documentos y sin ventanillas está a la mano de cualquier joven emprendedor que tiene una buena idea y tiene ganas de emprender. A continuación, Rocío Ruiz, subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, ampliará la información sobre estas acciones para agilizar la apertura de negocios en nuestro país. Rocío, bienvenida. Muchas gracias. Sí, precisamente desde que inició la operación de este gobierno, de esta administración, el secretario de Economía y el presidente Peña nos impulsaron y nos marcaron con objetivo para una de las áreas de la secretaría, en concreto para una de las áreas que está en mi subsecretaría, que es la de normatividad mercantil, un principio muy básico, que no fuera ni más difícil ni más costoso constituir y operar una empresa en México de lo que es en cualquiera de los otros países con los que competimos. Es decir, buscar una competitividad a través de bajar el costo de operar una empresa, de constituirla en nuestro país. Bajando este costo, lo que hacemos es darle una oportunidad a todos aquellos emprendedores que salen de la universidad con una idea muy buena, operativa, pero que no la pueden echar a andar porque simplemente los 30, 40 mil pesos que tenían para iniciar un negocio se les fue en los trámites. O el tiempo que pasa y la cantidad de oficinas que tienen que visitar, obstaquilizan el que ellos se desanimen y rápido cambien de idea y se metan a trabajar en otro proyecto. Constituimos para empezar un portal que se llama Tu Empresa en Línea. Está en Govenmex o Diagonal Tu Empresa y desde este portal pueden hacer todos los trámites que vamos a nombrar a continuación. O sea, no sólo es la Constitución, empezamos desde el nombre de la empresa. No tiene costo, lo puedes hacer, como ya se mencionaba aquí, desde un iPad, desde tu computadora, desde tu teléfono, si es digital, donde tú eliges el nombre que quieres darle a esta empresa. Anteriormente tenías que ir a una oficina, en administraciones pasadas estaba en relaciones exteriores. Ahora, desde que llegó a la Secretaría de Economía, lo haces en línea sin presentar ningún documento. Tu única entrada para pedir el nombre es que seas uno de los accionistas que va a participar en la empresa, aunque la empresa no esté constituida, o que tenga la representación legal de esta empresa y que uses tu firma electrónica, es decir, tú entras con la fiel a este portal. Con eso nosotros te autorizamos el nombre o la denominación y lo único que verificamos es que no exista en este mismo área, en este mismo giro, otra empresa que lleve el mismo nombre. Con tu nombre y tu firma electrónica ya puedes empezar todos los trámites para constituir tu empresa. Sin embargo, en la Secretaría de Economía tenemos que hacer un trabajo muy importante para preparar toda la plataforma para que estos trámites pudieran hacerse digitales, para dar la posibilidad, facilidad al emprendedor, pero también dar la certidumbre al gobierno federal. O sea, nosotros hemos trabajado, por un lado, en dar facilidades al que opera estos programas, o sea, al que va y solicita un nombre o al que quiere consultar un registro, pero también damos la certeza a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera, de que esto es muchísimo más seguro y podemos controlar mejor aquellos posibles desviaciones de la acción de una empresa. Para eso, ¿qué fue lo que modificamos primero? Modernizamos el registro público de comercio. Teníamos 269 oficinas distribuidas por todo el país y una empresa no sólo se constituye, una empresa después de que se constituye se registra el registro público de comercio, pero también cada vez que hace una asamblea, que hace una disolución, que hace fusiones, decisiones, que cambia de nombre, que aumenta o disminuye su capital. Es decir, es un trámite repetitivo, repetitivo, donde las empresas están gastando. Entonces, también por eso lo debíamos de cambiar. Es un trámite que le estamos ahorrando a la empresa, pagos innecesarios, vueltas a una oficina, esperar un trámite, un papel durante toda la vida mercantil de la empresa. El registro público de comercio lo inician desde que se constituye hasta que se liquida esta empresa. Entonces, lo hicimos en una sola base de datos. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres constituir una empresa en Chihuahua, el notario, el corredor público o la persona física no tiene que ir a Chihuahua. La puede constituir desde el DF simplemente metiéndose a su computadora. ¿Qué quiere decir también esto? Que podemos compartir toda la base de datos histórica de todas las empresas industriales, comerciales o de servicios que operan en nuestro país, que están registradas en el registro público de comercio por diferentes autoridades. Entonces, es una base de datos en tiempo real, es una base de datos donde inscribes y consultas en línea por internet y cualquier interesado puede entrar. Y de alguna forma los estados, hemos trabajado con todos los estados, incluso para que uniformicen los procedimientos. Cada estado le daba su cierta personalidad al registro, con lo cual era muy difícil consultar o homologar diferentes bases de datos. A la fecha, 31 estados ya han migrado a este nuevo sistema, porque lo trabajamos, aunque es una responsabilidad federal, es compartida con los estados y operado de manera delegada en los estados de la República, sólo nos falta completar la información del Distrito Federal, que como ya se deben imaginar, es el que tiene un mayor número de empresas, dado que sus registros pues datan de los últimos décadas del mil ochocientos. Es decir, tenemos todavía aquellas empresas que se registraron en libros físicamente y que nunca han sido digitalizadas. Hemos ido avanzando, se han sido avanzando. El DF tenía en tres sistemas diferentes, libros, fichas y digitalizado, pero ellos están avanzados en la digitalización y esperamos que a finales de este año ya estén los 32 estados trabajando en nuestro registro público de comercio. Pero ¿por qué era tan importante? Porque ahí es donde está toda la información de todas las empresas, ahí es donde se queda el registro de qué empresas existen, qué es capital, quiénes son los accionistas. Ahí tenemos. Entonces, eso nos da una base, una estructura que nos permitió hacer otros cambios. Si ustedes recuerdan, anteriormente si iban a hacer una asamblea o constituir una empresa, el notario les decía, oye, pero necesitamos publicarlo en los tres principales periódicos de mayor circulación. O necesitas publicarlo en la Gaceta Oficial del Estado, o necesitas publicar que vas a liquidar esta empresa en el diario oficial para que todos tus acreedores se enteren. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no sabíamos ni dónde buscar y además para el que quería inscribir una convocatoria de asambleas, sus balances, sus acuerdos de fusión, incrementos a su capital social, sus estados financieros que es obligatorio publicar, tenían un gasto, un costo y tenían que hacer un trámite en un periódico o en el diario oficial. Hoy, simplemente, otra vez, por internet, suben este documento, queda en el portal de publicación de sociedades mercantiles en internet, dispuesto para todo aquel que tiene que hacer una consulta, pero también para que las empresas cumplan vía internet con todos los requisitos que les establece el Código de Comercio en unos casos y la Ley de Sociedades Mercantiles en otros. Es gratuito, está abierto 24 horas al día, 365 días, con lo que damos certeza jurídica también a los que tienen algún negocio con estas empresas. Si le voy a prestar dinero, quiero saber quiénes son sus accionistas. Teniendo ya esto, generamos una nueva figura societaria. Decimos que este es nuestro producto estrella porque estamos generando una nueva figura societaria llamada sociedad por acciones simplificadas. Muchos países, para facilitar la creación de empresas, modifican la SA o modifican la SDRL o modifican cualquier otro formato. Aquí creamos una nueva forma de constituir empresas, no sólo por el nombre de sociedad, por acciones simplificadas, sino porque se constituyen por internet. Pueden tener un solo socio, antes que sacamos esta figura debían de ser dos o más socios. Es disponible el portal, como les decíamos, el portal Tu Empresa 24 horas o 365 días al año. Tiene la oportunidad de operar su esquema de contabilidad de una manera simplificada. Esto lo trabajamos con la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Y el único requisito es entrar con tu firma electrónica de él o de los socios y traer tu nombre que ya te autorizamos, con esos dos requisitos entras a este portal y dices yo quiero constituir una empresa. Normalmente les está llevando constituir esta empresa en promedio una hora, una hora diez minutos. Así es que un poquito más del tiempo que vamos a tener en este programa, ustedes pueden pensar que se está constituyendo una empresa. O sea, cada hora se constituye una nueva sociedad por acciones simplificadas. Empezamos a un ritmo lento, el formato no era muy conocido, alguien le daba cierta inseguridad, pero cada vez vemos que cada mes es más el número de empresas que se constituyen a través de este modelo de sociedad por acciones simplificadas. Pero no sólo nos quedamos en la Constitución, porque decimos, bueno, tú constituyes una empresa vía Internet, pero ya que está constituida tu empresa y que tienes tu contrato social, que firmaron todos los socios, a los cuales les preguntamos por separado por mail si están de acuerdo y tienen que firmar cada socio con su firma electrónica para que nadie use tu nombre para constituir una empresa y estemos seguros las autoridades que todos los que están ahí están haciendo lo correcto, el correcto uso de su firma electrónica. Pero ¿qué pasa después de que ya hiciste tu acta constitutiva?, que en este caso es tu contrato social, que nosotros mismos lo registramos en el Registro Público de Comercio, o sea, directo, ya no tienes que ir al notario, nadie te lo tiene que llevar al Registro Público de Comercio, la Secretaría te entrega a vuelta de… lo puedes imprimir en archivos XML, tú puedes imprimir tu contrato social que para todos los efectos y desde ese momento opera como tu acta constitutiva. Entonces, tienes tu acta constitutiva y quieres iniciarte, ah, pero tienes que hacer trámites en otras dependencias. Entonces, aquí nos unimos y fue un gran trabajo de interoperabilidad con otras dependencias. Yo digo que es el único trámite, a lo mejor no conozco otro, pero que es transaccional con varias dependencias del gobierno federal. ¿Qué quiere decir transaccional? Que te aprobamos algo, no sólo te damos información, no sólo te damos copia, no sólo te damos copia de tu registro, aquí te estamos dando una autorización. ¿Qué hicimos? Además del nombre, el acta constitutiva, la inscripción en el RFC, si tienen ustedes en su pantalla, a partir del número cuatro son otras dependencias. Es con el SAT con quien acordamos que le dieran el RFC para nueva persona moral. Es decir, no tengo que andar cargando físicamente mis papeles y ir al SAT, porque la Secretaría de Economía y el SAT tienen una línea dedicada donde hay un emisor seguro, un receptor seguro y donde nos pasamos la información. Ni la Secretaría se mete al sistema del SAT, ni el SAT se mete al sistema de la Secretaría, pero la respuesta es en segundos, es inmediata, es en tiempo real. Entonces, precisamente puede ser en tiempo real, porque nos pusimos de acuerdo con el SAT, desde que iniciamos la figura, qué datos requerían ellos para darle a la nueva figura, a la nueva empresa, el RFC. Asimismo, una vez que ya tienen su RFC y el sistema te pregunta, oye, ¿quieres seguir con el trámite? ¿Quieres también tu firma electrónica? Todos los socios, él o los socios, contestan que sí. Y entonces el SAT, sin salirte del portal, sin salirte del sistema, te otorga también la firma electrónica para la nueva persona moral. Entonces, estamos constituyendo ya el expediente electrónico de la empresa, si se dan cuenta. Y el empresario no ha salido de su computadora, está en su casa, está en su oficina, está en un parque. Y esto lo que le está ahorrando son costos, trámites, papeleos. Y además, como que todos hemos oído, no, es que mira, me piden el acta constitutiva primero. Y luego si voy al SAT, me piden el RFC, el acta constitutiva y otra copia. Y luego si voy a hacer un trámite al IMSS, tengo que llevar otra vez mi acta constitutiva. Y el acta constitutiva la andamos presentando en todo el gobierno federal. Pues aquí ya no lo vuelven a presentar. Después de terminar los trámites con el SAT, nos vamos a la alta patronal con el IMSS. Entonces, también nos pusimos de acuerdo con el IMSS. Si se dan cuenta, esta figura que vemos aquí muy sencilla, pues primero fueron dos años de hacer las plataformas para poder intercambiar la información, para que los sistemas entre Hacienda y nosotros tuvieran el mismo lenguaje. Y de aquí el gran trabajo del área de la presidencia, que nos ayudó precisamente con Estrategia Digital a hacer la interconexión entre varias dependencias. Entonces, Estrategia Digital fue muy importante para nosotros porque nos hizo el conducto para podernos conectar con otras dependencias. Entonces, a partir del 4 y el 5, que son en el SAT, nos saltamos al alta patronal, trabajamos con el IMSS, un gran apoyo de las dos dependencias para que haya un gran convencimiento que facilitar las operaciones de constituir un RFC, de constituir la firma electrónica del alta patronal, también facilita el que las empresas cumplan con sus obligaciones. Hemos visto que este esquema lo usan mucho emprendedores, micro, pequeñas empresas, pero también empresas que antes operaban en la informalidad, porque saben que si pueden cumplir fácilmente con los requisitos, las ventajas son muchas más. Pueden tener créditos, pueden tener apoyos de pymes y además tener en línea toda su operación, llevar una contabilidad simplificada, que fuimos una de las facilidades que se le dieron. Y bueno, ahorita el esquema lo hicimos sólo para empresas cuyos ingresos anuales no pasen de 5 millones 500 mil pesos, porque 5 500 mil eran 5 millones, pero va creciendo con el índice de precios. Pero es la primera etapa, creemos que cuando el sistema ya esté más duro y seguro, con las autoridades hacendales podemos ir creciendo el monto de ingresos a los que pueden llegar estas empresas. Después de que rebasen estas 5 millones de ingresos al año, la utilidad puede ser diferente, los activos pueden ser mucho mayores, pero de ingresos, dijéramos de ventas al año, cambian a otra figura, tienen que regresar a una S.A. o a una S.E.R. Pero bueno, hasta ahorita ha sido un gran instrumento. Yo decía que es nuestro producto estrella, otros han dicho que es la joya de la corona de lo que hemos digitalizado, porque ya tenemos 10 mil empresas constituidas en lo que va de un año. Y si ustedes ven, los primeros meses se constituían pocas empresas, el último mes están entrando, como les decía yo, en promedio una empresa cada hora. O sea, se están constituyendo 24 empresas, por decir algo al día, en promedio pueden ser más un día, por ejemplo, y se constituyen a lo largo de toda la República y de todas las actividades. Es un poquito como sigue el esquema de la economía de nuestro país, donde sobresale Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, las que son las ciudades que tienen mayor actividad industrial. Pero seguimos con la simplificación de la operación, o sea, ya constituimos la empresa, ya podemos empezar a operar. Es más, tuvimos un gran trabajo con la Asociación Mexicana de Bancos, porque una vez que tienen RFC y su alta patronal, lo que sigue es abrir una cuenta de cheques. Y ahí tuvimos un gran problema, porque los bancos estaban acostumbrados a ver trámite o acta constitutiva. Oye, no, pero esta no está notarizada. No, pero es que estas sociedades no van al notario, no van al corredor público. No, pues vea que notalicen. No, fue un gran trabajo y ahí nos ayudó mucho el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos en su momento, para que los bancos conocieran, pero sobre todo para que la información permeara a nivel de la ventanilla y ya les permitieran empezar a operar, abrir, hacer cuenta de cheques, contratar, comprar maquinaria. Es decir, la empresa, después de que le damos sus documentos en una hora, en hora y media, ya puede iniciar su operación. Y no ha ido a una sola oficina de gobierno y no ha presentado un documento físico y no ha pagado, no ha tenido el costo que tiene la Constitución de una empresa. ¿Qué sigue después de que yo tengo esta empresa ya constituida a nivel, con los requisitos que nos impone la Ley de Sociedades Mercantiles o los requisitos del Código de Comercio? Pero, ¿qué pasa cuando ya me voy físicamente a un municipio? Hay trámites municipales. Y bueno, si fue relativamente fácil trabajar el Registro Público de Comercio con 32 estados, ahora teníamos que trabajar la licencia de funcionamiento, que es el primer requisito que te piden cuando te vas a establecer a nivel municipal, pero con muchos más municipios. Lo que hicimos es ver primero cuántos municipios representan el 80 por ciento de la actividad económica de este país. Y vimos que si teníamos 100, 120 municipios, teníamos un alto porcentaje de la actividad económica de este país, incluyendo algunas delegaciones del Distrito Federal. Pero entonces, este trabajo no fue como el Registro Público de Comercio, donde dijimos en dos años todos migramos y el que no migre, pues le vamos a cerrar este sistema, no podemos tener dos sistemas, el viejo y el moderno, y todo el mundo trabajó y cooperamos muy bien con los estados. Pero aquí trabajar con los municipios tiene una complejidad mayor. Primera, cambian cada tres años. En segunda, el nivel de operación en un municipio todavía no llega al desarrollo donde el municipio esté acostumbado a hacer trámites en línea. Entonces, lo teníamos que hacer voluntariamente. Entonces, eso hicimos, a ver quién levanta la mano, qué municipios. Fuimos, hablamos con los secretarios de Desarrollo Económico, con la Asociación de Municipios y dijimos, a ver, los que quieran digitalizar licencia de funcionamiento, que es un trámite municipal, les damos apoyos. Les damos apoyos del INADEM para que digitalicen, para que compren equipo, para que abren sus oficinas digitales y empezamos un plan piloto con 12 municipios. Cholula, Eculatzingo en Puebla, Torreón, Piedras Negras en Coahuila, Coatzacoalcos, Orizaba en Veracruz, Medida en Yucatán, Paraíso en Tabasco, Ecatepec en el Estado de México, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Guadalajara, Jalisco y Playas de Rosarito, Baja California. Lo que hicimos fue meter este trámite de licencia de funcionamiento también al portal Tu Empresa. Es decir, seguimos trabajando dentro del mismo portal, no te cambias de portal, no te cambias de máquina, no vas a la oficina y puedes sacar también el requisito que tienes a nivel municipal para poder ya proseguir tus trámites. Cabe destacar que esta licencia de funcionamiento es el trámite que más se lleva tiempo y costos a nivel municipal. Después le seguiría el registro público de la propiedad, en el que también estamos trabajando con Sedatu, pero no me meteré en este momento de eso. Pero después, ¿qué pasa? Yo estoy operando en un sistema digital y de repente alguien me dice, sí, pero yo quiero una copia, tráeme, bájame tu archivo y además una copia. No. Entonces, tuvimos que cambiar una reforma al Código de Comercio para que las empresas pudieran digitalizar todos sus documentos con la misma validez jurídica que tiene un certificado, un acta notarial. Pero ahí tuvimos que hacer otras reformas de leyes, por eso el secretario le llama la reforma silenciosa, porque hemos modificado cinco o seis leyes en varias ocasiones para poder tener y son varias plataformas. Entonces, tienen dos cosas, pueden digitalizar los documentos que ya tienen o los documentos pueden hacer electrónicos. Entonces, con estos cambios que hicimos al Código de Comercio, las comunicaciones pueden ser muchísimo más certeras, más transparentes y sirven para cualquier transacción comercial el poder que la tengas en forma digital. Entonces, estas modificaciones también nos implicó un cambio a la norma oficial que dice cómo debes conservar tus archivos, o sea, cómo los procesas, o sea, cómo debes procesar la digitalización, cómo debes guardar este archivo precisamente para que esa digitalización de documentos, ya sea que los capturaste en físico y ahora los pasa esta digital, o que desde el principio nazcan como un documento electrónico. Hay, también tenemos los que certifican estos documentos y bueno, es un trabajo que como ustedes ven, son varias plataformas, varios sistemas, pero lo que sigue es la historia de la empresa. O sea, desde que tuve una idea, nombre, constitución, RFC, licencia de funcionamiento, hasta que ya estoy operando, mis documentos pueden estar digitalizados. Por último, el tema que lo voy a tratar es, fue muy fácil constituirme y a veces es más fácil constituirme que la liquidación. La liquidación o disolución de una empresa te puede llevar años y el costo puede estar muy elevado porque tienes que ir a muchas dependencias y tienes que llevar muchos documentos. Entonces, esta es una disolución simplificada, exclusivamente para personas físicas. Tienen que haber probado que los últimos dos ejercicios no han operado, que están al corriente de sus aplicaciones fiscales y de seguridad social, y eso lo conseguimos porque estamos conectados con el SAT y con el IMSS. Sus representantes legales no pueden estar sujetos a procedimiento penal y publiquen, que por eso nos sirve el otro portal, que tengan publicada o le den publicidad a toda su estructura accionaria vigente. Es decir, todo este conjunto de sistemas nos permite darle al empresario, a la micro, a la pequeña, a la mayor empresa, facilidades, menores costos para constituirse, después para operar. Pero también quisiera recalcar esto para seguridad en las instituciones públicas. Nuestro contacto directo con el SAT, con la Subsecretaría de Ingresos, pero sobre todo con la Unidad de Inteligencia Financiera, nos permite prevenir empresas que tengan funciones que no estén dentro de la ley. Aunque esta no es nuestra vocación, pero de la misma forma estamos dando seguridad y certidumbre a todos los que usan, consultan, pero también a las autoridades que operamos con esta información. Yo creo que con esto les ha dado un recorrido rápido y estamos a sus órdenes para cualquier problema. Muchas gracias. Pues bueno, ya lo vieron. Las economías del mundo exitosas lo son porque los emprendedores son precisamente los que las mueven hacia adelante. Por ello, la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha dado un impulso inédito a la creación de empresas, a la formalización del empleo, a la creación del empleo y la generación de condiciones para que emprender un nuevo negocio sea más fácil y, como ya vimos, bastante económico. Antes de la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, iniciar un negocio tenía un costo promedio de 20 mil pesos y tomaba aproximadamente, a los que se movían muy rápido, seis días hacerlo. Hoy es totalmente gratuito y se puede realizar, como ya vimos, en promedio en una hora 11 minutos. Además, mientras que antes era requisito contar con al menos dos socios y un capital de 50 mil pesos, hoy lo único que hace falta para comenzar una nueva historia de éxito es una buena idea y ganas de hacerlo. Tampoco hace falta ya contratar asesorías para constituir un nuevo negocio, pues todos los modelos y formatos requeridos están disponibles en internet sin costo alguno. Simplificar la regulación, fomentar la innovación, intensificar la competencia y estimular la generación de nuevos modelos de negocio es la visión que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto para que México sea, como es hoy, un país más moderno, competitivo y próspero. Este es un gobierno que cumple. Por su atención, muchas gracias. Queremos agradecer a nuestro amigo el liciado Óscar Ignorosa Mijangos y a su equipo de trabajo todo el apoyo para la realización de esta conferencia de prensa. Tenemos cinco compañeras, compañeros reporteros que han manifestado su interés de formular una pregunta. Repito que desahogaremos hasta las once y media y quienes no alcancen a hacerlo lo podrán hacer directamente con el liciado Ignorosa. Comenzamos con Ana Mendoza de El Sol de México. ¿De qué rubros son estas empresas que han dado el paso a la digitalización y aproximadamente tienen un registro de cuántos empleos se han generado a raíz de esta facilidad que le han dado a las empresas? Bueno, mira, los rubros son de… tenemos de todos los rubros, manufactura, comercio, servicios. Hasta ahorita no tenemos todavía el número de empleos porque esto nos lleva a otro esquema donde ya las empresas estén reportando su operación. Aquí estamos hablando de la Constitución, entonces en este sistema no está, lo podemos tener, pero por otros, por lo que reportan en el IMSS. O sea, como son todas las empresas que se constituyen, al final dan su alta patronal en el IMSS, pues el dato de las que se constituyen están todas registradas dentro del Seguro Social. Ahora, se me faltó un dato que muy bien mencionaba el vocero, no se requiere de capital mínimo. Además, tú arriesgas como socio, si quieres entrar con 10 mil pesos, es lo único que estás arriesgando. Si actúas como persona física con actividad empresarial, tú estás arriesgando tu patrimonio, tu coche, tu casa, lo que tengas. Entonces, aquí te cubre lo que se llama velo mercantil o velo empresarial, donde lo único que estás arriesgando son los 10 mil pesos que pusiste en el capital social de la empresa, que es otra de las ventajas que no mencioné. Susana González, de La Jornada. Buenos días. Subsecretaria, preguntarle si entre estas empresas que ya se registraron hay extranjeras, si tienen el dato de cuántas que ya existían y que eran informales accedieron a registrarse así y saber también si han tenido casos que denunciaban los notarios que se oponían a este sistema de que podría haber robos de identidad u otros problemas con esta plataforma y también saber si ya tiene un año este tipo de acciones, si ya se está reflejando en los índices de competitividad que se llevan a cabo en el Banco Mundial, en Business u otros, saber si México mejoró en este aspecto de apertura de negocios o qué tanto se puede comparar este sistema con otros que ya existan en la OCDE, si todavía nos llevan mucha ventaja en la apertura de empresas y cero costos para su implementación. Voy a empezar por el final. Nuestra plataforma, me ha tocado a mí o a Elsa Ayala, que es la directora general de Omercantil, presentarlo en varios foros. Y un CITRAL, que es una organización de las Naciones Unidas, pero que se dedica a tratar estos problemas, nos ha puesto como de las mejores prácticas internacionales. O sea, no hay otra mejor práctica que ellos estén promoviendo que la que tenemos nosotros, porque otros países lo que han hecho es modificar la ESA. Entonces, ya eso te complica mucho la vida cuando es una modificación y no es una estructura totalmente nueva. Luego, la conectividad que hemos hecho con Hacienda y con el IMSS, eso ha sido extra. Entonces, estamos en las mejores prácticas. ¿Por qué no se ha visto reflejado directamente en el doing business? En primera, porque el doing business toma, que es el que dice constitución de una empresa directamente, el doing business toma la figura más común. En México nuestra figura más común todavía sigue siendo una sociedad anónima. O sea, la sociedad anónima ahorita se pueden haber constituido mil al mes, entre todas las otras figuras, y nosotros todavía tenemos una cantidad muy menor. O sea, la sociedad anónima es la que toma el doing business. Todavía no llegamos al volumen para que la SAS, pues yo creo que vamos a llegar, sean la figura que tome. O sea, no toma todo esto. Segundo, el dato que toma doing business no toma todo el proceso. Lo que toma doing business es cuando se registra, ya fuiste con el notario, y el tiempo que se registra en el registro público de comercio. Por eso el vocero perfectamente bien decía, seis días, o sea, es un pedazo de todo el trámite que estamos haciendo aquí. Aquí estamos tomando todo el tiempo que te hubiera llevado, desde tener el nombre hasta el acta constitutiva, ir al registro. Entonces, eso normalmente te lleva dos o tres meses con todo el proceso, después lo de Hacienda. Para el lavado de dinero o las empresas que hayan tenido un desvío de su actividad, hasta la fecha no hemos detectado ninguna y la tenemos totalmente vigiladas, tanto por el SAT, por su Secretaría de Ingresos y por la Unidad de Inteligencia Financiera, que se conectan directamente a nuestro sistema. O sea, ellos no tienen que solicitar consultas, ellos tienen acceso directo a toda la base de datos de nuestro sistema. Y bueno, esto es importante porque hay otras figuras que van a requerir de esta conexión para ser muchísimo más seguras. Estamos, por ejemplo, trabajando en la identificación de quién es el beneficiario final de una empresa, estamos trabajando, ya lo mencioné aquí, en una plataforma para que todos los notarios puedan consultar la identificación de una persona. O sea, estamos en una base de datos donde está el RFC, ya que tenemos esta información, donde está la credencial del INE, o sea, hicimos un acuerdo con el INE, tenemos la base de datos del INE, tenemos la base de datos del RFC con RELEX, tenemos la base de datos de los pasaportes. Entonces, le estamos facilitando, no sólo para nosotros, sino para notario o corredor público, para esta y otras transacciones, que entren a esa plataforma y chequen y crucen la credencial del lector con tu pasaporte, con tu RFC, que tampoco lo mencioné porque es un trabajo adicional, pero eso está ayudando a que no sólo estas empresas, sino las demás que se constituyen por otro esquema, sean más seguras, porque tú te llegas ahorita con tu credencial del INE y puedes constituir una empresa. Pero el notario no sabe si realmente esa está válida, es una duplicada, se te había perdido, lo atrae a alguien que no es el propietario. En esta base de datos le vamos a meter también datos biométricos, que nos proporciona el TAC. O sea, todos estamos trabajando, al unirnos con otras dependencias, estamos aprovechando el trabajo que ya hicieron en Hacienda. Entonces, ese archivo donde tú vas a poder cruzar identificaciones, te va a dar una gran seguridad, no sólo para las sociedades por acciones simplificadas, sino para cualquier sociedad y cualquier trámite, porque no sólo está hecho para los notarios, va a estar hecho para quien sea, puedan cruzar las identificaciones. Y eso es el inicio también de lo que en un final será el expediente electrónico de una empresa, porque estás partiendo y no es que tú subas a una nube de información de todas las dependencias, sería muy complicado hacerla. Aquí es importante que cada dependencia es responsable de actualizar y resguardar su información. Como te decía, no la compartimos, hacemos consulta en línea, que fue lo que nos ayudó a Estrategia Digital, que es muy diferente. Por eso es muchísimo más seguro que cualquier otro medio para intercambiar información y para constituir una empresa. Melina Ochoa, de UNO TV. Perdón, toma el micrófono, si está mal. Falto, si hay empresas extranjeras en este sistema. Sí, sí, puede haber, puede haber. Pero no las tiene. Siempre y cuando sea persona suficiencia hay. Es más, tenemos formatos disponibles, los estatutos pro forma cambian, si es una persona física nacional mexicana con nacionalidad extranjera y pero sí se permite. Pero el número y saber también de las informales que ya se registraron. Mira, sí, te puedo dar después los números, pero parártelos exactos, lo tenemos en otras fuentes. Pero bueno, inversión extranjera, lo que se ha visto que durante toda la administración, la verdad las cifras han sido rebalzadas a cualquier expectativa. Melina Ochoa, de UNO TV. Muy buenos días a ambos. Subsecretaria, preguntarle entonces, esta plataforma está totalmente blindada para evitar empresas, fantasmas. Y pregunta para el vocero del gobierno de la República, si hay información sobre la posible o no reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente Donald Trump. Gracias. Todavía no tenemos información al respecto. En cuanto la tengamos, desde luego la compartiremos con todos ustedes. Yo te diría que lo que estamos haciendo es más seguro de lo que se venía haciendo, simplemente, por tanta base a los que podemos cruzar. Gustavo… Es más seguro. Perdón. Es todo. Muy bien. Gustavo Castillo, de la DGTV. Buenas tardes. Subsecretaria, preguntarle con la política desregulatoria del gobierno federal, si tiene el dato de, además de las 10 mil empresas que se han creado con esta nueva figura de sociedad por acciones simplificadas, cuántas empresas se han creado a lo largo del sexenio con la desregulación que se puso en marcha. Y al vocero preguntarle, inicia la séptima ronda de negociaciones del Telecán. ¿Qué espera el gobierno federal luego de la llamada de ayer del presidente Peña con el presidente Trump, donde se habló de que se iba a tocar y a profundizar en el tema de comercio y de migración? Por favor, gracias. Bueno, nosotros calculamos que en las otras figuras, incluyendo, se constituyen alrededor de 300 empresas al día. O sea, todavía, como les decía, el número de empresas que se constituyen en las demás figuras, Sociedad Anónima, SDRL, SASB, todas las que existen son aproximadamente 300 al día. Y bueno, en empleos, pues tenemos cifras récord de empleo generado en esta administración, como ya mencionaba el vocero. El próximo domingo, perdón, el próximo domingo iniciará la séptima ronda de negociación para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Será aquí en la Ciudad de México donde inicie esta ronda, que cubrirá durante una semana. Y la expectativa del gobierno es la misma que desde un inicio, que este acuerdo en las circunstancias actuales sea benéfico para todos los mexicanos. Se han desahogado todas las preguntas, son las 11.29. Que tengan un muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.